Les cuento que el día de hoy hemos traído un juego muy divertido. El día de hoy vamos a jugar, ¿de acuerdo? A ver, voy a escuchar a Zahir un ratito que me quiere decir algo. A ver, Zahir, te escucho. Este, yo te quería decir que tú eres muy bonita, preciosa. Con el amor de Dios, con todo el amor, mucho, preciosa, más que muchos más. Muy bien, Zahir, muchas gracias, corazón, excelente. Ustedes también son unos niños muy lindos y muy guapos también, igual sus amiguitas. Ahora sí les cuento, amigos, que el día de hoy vamos a hacer un juego muy bonito. Vamos a jugar el bingo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo será el bingo, Miss Lady? Atentos a mi pantalla porque se los voy a explicar, ¿de acuerdo? Atentos, atentos. Miren, ustedes en su pantalla tienen... Bueno, en mi pantalla tenemos un talonario. Ustedes también tienen el talonario ahí en su mesita. Tienen dos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, miren, Miss Lady tiene una bandeja llena de números. ¿Y qué es lo que va a hacer? Miss Lady va a sacar un número. Por ejemplo, saca este número. El número 10. ¿Qué es lo que voy a hacer si yo tengo el número 10 en mi cartilla? Le voy a poner un frejolito. Esta vez le estoy poniendo acá una bolita negra. Pero de repente, en su caso, ustedes tienen maicito, algunas bolitas, chapitas. Lo que tengan en casita lo pueden ir colocando. Por ejemplo, luego chocolateo y me sale el 27. ¿Dónde estará el 27? Busco en mi tablero y le voy a colocar la bolita. Luego voy a ver así el 14. ¿El 14 dónde está? Plim, el 14. Luego veo el 26. Ah, voy a ver y me salió el 26. Así me sale, por ejemplo, el 18 y el 5. Una vez que completo todo mi talonario, no me falta ningún número, yo voy a gritar. ¡Vengo! ¿De acuerdo? Y cada uno de ustedes va a gritar así. ¡Vengo! Porque significa que ya ganaron, que ya completaron su talonario. ¿De acuerdo? Así que todos vamos a sacar nuestro talonario. Miren, mi amigo Rodrigo tiene fideos. Yo les voy a dar el tiempo necesario para que ustedes puedan buscar en su talonario el número. Recuerden que van a tener dos talonarios. Así que tenemos que estar mucho ojito en cada uno de sus talonarios y en buscar también. Un, dos, tres. ¿De acuerdo? Muy bien, Declan. Ahí tiene sus números. Y le vas a ir colocando lo que tengas a la mano. Maicito, lentejitas. Mi amigo Rodrigo está usando fideitos. Miren. Mi amigo jefe Lien va a usar chapitas. Está genial. Lo que ustedes tengan en casita. Matías está usando. ¿Qué es, Matías? ¿Habas? Allá. Muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. Luana. Camila tiene, miren ahí, unas bolitas de color verde. Muy bien. Excelente. Todos tienen a la mano sus materiales. Muy bien. Y Andadoy tiene menestrita. Mía, ¿qué tienes tú para colocar ahí? Maíz. Maíz. Tengo. Excelente, mi amor. Ahora sí. Preparados. Ahí él tiene chapitas ahí, miren. Preparados. Listos. Vamos a jugar. Ya saben. El que completa el talonario me grita, vengo, Miss Lady, vengo. ¿De acuerdo? Y es el ganador de nuestro juego. Así que vamos, vamos. Sí, Jenny. Yo voy a marcar en mi pantallita también los números que van a salir. ¿De acuerdo? Para poder ver a cada uno de ustedes. A ver, ahora sí. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí. Prepárense, exploradores, que voy a... Que voy a chocolatear, voy a chocolatear. Vamos a ver qué número me va a salir por acá. Miren. Miren a mi pantalla. Número 15. A ver, todos. 15. A ver, todos, todos. 15, Miss Lady. Ah, entonces voy a marcar el número 15. Yo lo voy a marcar aquí, ¿ya? Ustedes le colocan, ya saben, su... Su chapita o su... O su maicito, su fideíto, lo que tengan a la mano. Ahora sí, me avisan cuando todo está ok. A ver, muy bien. Todos. Los que tengan el 15. Si no tienen el 15, no colocan nada. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Vamos a esperar un ratito a mi amigo Alejandro, que tuvo un problema y salió. ¿De acuerdo? Un minuto. Vamos a esperarlo un... Continuamos. Voy a tener los números marcados también aquí, ¿de acuerdo? En mi pantallita, para que todos puedan verlo. Salió el número 15 recién. Ahora, otra vez, chocolateamos, chocolateamos. Vamos a ver qué número nos va a salir ahora. A ver, a ver, a ver. ¡Miren! ¡Uy! Están cerca estos números. ¡El numeral 13! Todos. Numeral 13. Me gritan bingo, me gritan bingo si alguien ya completó. Todavía, Miss Lady. Bien, marcamos el 13. Colocamos ahí nuestra chapita o el material que tengan a la mano. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Listo, listo. Nos preparamos. ¿Ya está? Siguiente número. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh! ¡Miren! ¡23! A ver, todos. ¡23! ¡23! También lo voy a marcar aquí. ¡23! Ya está. Muy bien. Siguiente, siguiente. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué salió por acá? ¡Miren! ¡26! ¡26! Bolita número 26. La voy a marcar aquí. ¡26! ¡26! Todos, 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 26. Vamos, seguimos chocolateando, seguimos chocolateando. Ya está, prepárense, sale el número... ¡Uy! ¡Están cercanos! ¡29! ¡29! Voy a marcar también el 29. ¡29! Todos, 29. ¿Quién dijo bingo? ¿Quién dijo bingo? Nadie todavía, nadie. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a chocolatear bien. ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Miren! ¡Salió el número cero! A ver, todos, número cero. Muy bien. Salió el número cero. ¿Alguien dijo bingo? ¿Alguien dijo bingo? Todavía, todavía. Vamos a voltear esto. Muy bien, vamos a ver, vamos a ver qué chapita sale. ¡Ah! ¡Miren, exploradores! ¡40! Número 40. Todos, todos, 40. Voy a marcar el 40 en mi pantalla también. Excelente. Bien, vamos, vamos, exploradores. Vamos, vamos. ¿Ya está? A ver, vamos a sacar el siguiente. Número 3. ¿Alguien dijo bingo? Todavía, creo, nadie dijo bingo. Muy bien, veo concentrado a mi amiga mía, mi amiga Camila, mi amigo Alejandro, mi amigo Yandavid. Ahí está, Zahir. Uy, todavía, creo que todavía no llenan el talonario. Muy bien. Muy bien, corazón, ¿seguimos? A ver. Seguimos, seguimos, seguimos. ¡Uy! ¡Ah! ¡Número 4! ¡4! ¡Todos, todos, 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 numeral 4. ¡No! No, ¿cuál vingo? ¿Cuál vingo, amigo, todavía, pues, amigo? Salió el número 4. Voy a marcar el número 4. Voy por mi otra chapita. ¡Eso, eso! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Este número! ¡37! ¡37! ¡37! ¡37! Voy a marcarlo también en mi pantallita. ¡37! ¡Excelente! ¡Todos, todos, todos! ¿Quién dijo bingo? ¿Escuché por ahí bingo? No, todavía, todavía. Muy bien, sacamos el otro número. ¡21! ¡21! ¡21! Voy a marcar también en mi pantalla. ¡21! ¡Observen muy bien en sus talonarios! ¡21! ¿Alguien dijo bingo, ¿alguien dijo bingo? ¿Alguien dijo bingo? No, no, todavía no escucho esa palabra bingo ahí. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Numeral 7! ¡7! ¡A ver! ¡Vamos, vamos! ¡Marcamos 7! ¿Dónde se fue Mía? Ya, muy bien, ahí está Mía, muy bien. ¡Numeral 7! ¡Muy bien, Rodrigo! ¡Uy, salito ya está verde, creo! Muy bien, muy bien. ¡Vamos, vamos, vamos! A ver. Siguiente, siguiente. ¡35! ¡35! Vamos a marcar el 35. ¿Alguien dijo bingo? Todavía. ¡35! ¡35! ¡Vamos! ¡Uy! Se pegaron muchos. Muchos, muchos, muchos. ¡Ah! ¡Numeral 5! ¡5! ¡Marcamos el 5 también! ¡5! ¡Muy bien! ¡5! ¡Numeral 5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! ¡Vamos, vamos! ¡Vingo! ¿Vingo? ¿Mía? ¡Sí! A ver, a ver, la ceñita que me manda... A ver, voy a ver... ¿Qué talonario? ¿Qué color de talonario? A ver, la mamita de Mía. ¡Mía, llama a tu mamá! ¡Bingo! ¡De bingo! ¡Vamos a verificar los números! ¡Mía, qué color de talonario! ¿El verde o el anaranjado? ¡No, mí! ¡No es bingo! ¡Falta todavía! ¡Ay, mí, haces emocionar, mí! ¡Ya, falta poco, falta poco, falta poco! ¡Muy bien! ¡Seguimos, seguimos, entonces! ¡A ver! ¡Número uno! ¡Número uno! ¡Todos, todos, vamos! ¡Uno! ¡Ya, todos, todos, todos! ¡Ya! ¡Muy bien! A ver... ¡Mis, es toda la cartilla, ¿verdad? No es algún número, no, toda la cartilla, ¿no? ¡Toda la cartilla! El que termina toda la cartilla, grita bingo. ¡Muy bien! ¡Vamos a sacar, vamos a sacar! ¡Número! ¡31! ¡31! ¡31! Pueden verificar los números que están en la pantallita, ¿de acuerdo? ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Seguimos, seguimos! ¡Oh, salieron muchos, salieron muchos! ¡16! ¡16! ¡A ver, ¿quién gritó bingo? ¡Bingo! ¡16! ¡16! ¡16! ¡16! ¿Ya? ¿Ya marcaron? ¡Ay! ¡Yo te lo he marcado! ¡16! ¡16! ¡Muy bien! ¡Seguimos, seguimos! ¿Qué número saldrá? ¡Uy! ¡Salen varios números! ¡36! ¡36! ¡36! ¡Marcamos, marcamos! ¡Ponemos el fideíto ahí! ¡Ahí! ¡A ver, vamos a ver! ¿Quién dijo bingo? ¿Alguien gritó bingo? ¡Uy! ¡Mi amigo Rodrigo está que se acerca! ¡Está que se acerca por ahí peligrosamente! Matías, no lo veo, Matías. ¡Muy bien, Camila! ¡Ahora sí! ¡Sacamos otro! ¡Prepárense, prepárense! ¿Puede repetir? ¡36! ¡He dicho! ¡Los números están en la pantalla, mamita! ¡Los números marcados! Ya, para que puedan verificarlo. ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Miren! ¡32! ¡32! ¡32! ¡32! ¡32! Vamos a marcar el 32. ¡Mis! ¡Dime! No hay 32 porque yo no encontré. ¡Hola, Alessia! Mi amor, si no hay, no le coloques un maicito. Solamente los números que tú veas en tu talonario, si están. Si no están, no le coloques nada. ¿Ya, mi amor? ¡Y a mí! ¡Muy bien! ¡Seguimos, seguimos! ¡A ver! ¡28! ¡28! ¡28! ¡Esto es fabuloso! ¡28! ¡28! ¡28! Voy a marcar, voy a marcar mi número 28. A ver, no escucho bingo, bingo, nada todavía. Pero usted se sube. ¡28! ¡28! ¡28! ¿Otro número? Otro, otro, otro. ¡12! ¡12! ¡12! ¡Ya, ya, 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 12, 12! ¡12! ¡12! Pues, tienes que estar segura, ¿es el 12 o no? ¡12! ¡12! Voy a marcar mi numeral 12 también, yo aquí en mi pantalla. ¡12! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, vamos! ¿No fueron ustedes los pequeñitos? ¿No? Solo me dan los rojos, el amarillo y el varón también. ¡Muy bien! Ahora sí, voy a continuar. ¡Vamos, vamos! Voy a sacar otra vez. ¡Chocolateo, chocolateo! ¡19! ¡Número 19! ¡19! ¡19! ¡19! ¡19! ¡19! Voy a marcar mi número 19. ¿Alguien dijo bingo? ¿Alguien dijo bingo? ¿Quién se está acercando? ¿Quién se está acercando peligrosamente? ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver! ¡Uy! ¡Salió los dos, salió los dos! ¡Miren! ¡Número 8! ¡8! ¡8! Voy a marcar el 8. ¡Todavía nadie hace bingo! ¡Uy! Parece que no quieren que gane. ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Seguimos, seguimos! ¡El 8! ¡Marcamos! ¡Vamos a socorrer otro número! ¡Uy! ¡Se pegaron! ¡El primero que se pegó! ¡Número 10! ¡Número 10! ¡Número 10! ¡Número 10! ¡Número 10! ¡Muy bien! ¡Todos! ¡Todos marcamos el número al 10! ¡Número 10! ¡Nadie todavía dice bingo! ¡Uy! ¡Creo que no van a ganar el día de hoy! ¡Miren! ¡24! ¡24! ¡Uy! 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 A ver, a ver. ¿Quién se está acercando? ¿Quién dice bingo? ¡24! ¡24! ¡Eso! ¡Eso! ¡24! ¡Muy bien! ¡Seguimos, seguimos! ¡Listos! 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 ¡Vamos a ver qué número sale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se pegaron dos! ¡39! ¡39! ¡39! ¡Todavía nadie dice bingo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Creo que no vamos a hacer bingo! ¡39! ¡39! ¡Dile! ¡Bingo! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Alecia! 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 ¿Qué me está diciendo, hija? ¡Que acuérdate bien! ¡Ah, ya! ¡Muy bien, mi amiga! ¡Ahorita nos amogas! ¡Vamos a ver! ¡Uy! ¡No se quiere pegar ni un número! ¡Ahí está! ¡Se pegó! ¡Se pegó! ¡Ah! ¡Númeral 11! ¡11! ¡11! ¡11! ¡Seguimos, seguimos! A ver, a ver... ¡11! ¡11! ¡Prepárense! ¡Acá viene el número ganador! ¡Vamos a ver! ¡Usted se pegó! ¡9! ¡9! ¡Se pegó el 9! ¡9! A ver... ¿Quién dijo bingo? ¡9, 9! ¡Nadie todavía! ¡Muy bien! ¡Eso! A ver, seguimos, seguimos... Vamos a ver, vamos a ver... ¿Qué número va a salir ahora? ¡Vamos a chocolatear bien! ¡Nos dice mi amiga Alecia! ¡Número 22! ¡Número 22! ¡22! ¡22! ¡22! ¡Voy a marcar también el 22 aquí! ¡Muy bien! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Vamos a ver! 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 ¿Quién se pegó? ¡Se pegó el numeral 20! ¡20! ¡20! ¿Alguien dijo bingo? ¡20! Marcamos el 20 ¡Muy bien! ¡El 1 ya salió también! ¡No lo he marcado aquí! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Excelente! ¡Voy a seguir! ¡Voy a seguir! ¡Bingo! ¡Bingo, Lía! ¡No, Miss! ¡Haces asustar, bingo, Lía! ¡Uh, a ver! ¡Uy, uy! ¡Salieron muchos números! ¡38! ¡38! ¡38! ¡Esos talonarios no son los ganadores! ¡Bingo! ¡No, ya no lo creo, amigo Lía! ¡Ya no lo creo, ya! ¡Muy bien! ¡Mi amigo Matías ya está por ahí! ¡Está cerca! ¡Uy! ¡Rodrigo está cerca! ¡Sair también está cerca! ¡Decren también está cerca! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Ni! ¡Yo también estoy cerca! ¡Uy! ¡Camila también está cerca! ¡Quién va a gritar bingo! ¡A ver! ¡30! ¡30! ¡30! ¡Vamos a marcar el 30! ¡Todos se están acercando! ¡Se están acercando! ¡Uy! ¡Uy! ¡Faltan poquísimos números! ¡Y todavía nadie hace bingo! ¡Uy! 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 ¡Salió! ¡Número 6! ¡Número 6! ¡6! ¡6! ¡Alguien dijo bingo! ¡Alguien dijo bingo! ¡Sí! ¡Mi pata 2! ¡Ay! ¡Mi pata 2! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Mi amiga! ¡A ver! ¡A ver! ¡Repárense! ¡Tarataratatán! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ninguno! ¡Ninguno atrapa! ¡Y aquí! ¡Ay! ¡Número 7! ¡14! ¡14! ¿Quién dijo bingo? ¿Quién dijo bingo? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Sale el número 18! ¡18! ¡18! ¡18! ¡Uy! ¡Ya le falta poco! ¡18! ¡Excelente! ¡18! ¡18! ¡18! Voy a marcar! ¡Miga! ¡Uy! ¡A todos le falta poquito! ¡Es mucho pico! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué sale? ¡Mico! ¡34! ¡34! ¡Mingo! 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 Luana, a ver, ¿Luana ha ganado? Sí A ver, a ver Luana, ¿qué color de talonario Luana? Amarillo A ver, voy a verificar el talonario amarillo A ver, un ratito 21 28 18 15, 19 Mi daddy, pingo Un ratito, un ratito, un ratito por favor 12, 26 1, 34 32 20, 35 14, 16, 28 10 7, 30 0, 13 16 4, 35 17 18 22 Muy bien El ganador Todos los que tienen el bingo amarillo son ganadores Todos los que tienen el bingo Muy bien, Luana Bingo El siguiente A ver Este, Rodrigo ¿Qué color de bingo tienes? Amarillo Ah, ya, los que tienen el bingo amarillo ya ganaron Ya, los que tienen amarillo ya ganaron ¿Otro color? ¿Alguien más dijo bingo que tenga otro color que no sea amarillo? Sí Nadie más Nadie más dice Seguimos 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 Y yo tengo amarillo ¿Cuál es? 17 17 17 Yo no tengo 17 17 Bingo Bingo ¿Y Andavid bingo? Sí El 2 El 2 Sí Muy bien ¿Y Andavid? ¿Qué color de bingo? ¿Qué color es este? Vamos a bajar A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Color 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 A ver A ver 10 17 37 El color 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 No, no, no Es que hay dos morados El morado de Yandavid El 2 todavía No está ahí En el número de Yandavid No está el número 2 Todos tienen diferentes 19 38 38 11 7 7 Mis, a mí solo me falta el 2 A todos me falta un número 24 26 25 Excelente 0 23 Un ratito, un ratito Espérenme un ratito 29 Ahí tiene 2 29 En el ringo 8 18 21 40 27 27 30 ¡Eh! ¡No! El 27 No ha salido Señor El 27 Yandavid No ha salido El 27 Todavía Falta el 2 Y el 27 A ver, a ver ¿Quién salió? ¿Quién salió? ¿Quién salió? ¿Quién salió? Falta el 2 El 2 ¡27! ¡Ay! ¡Qué rico en Atavid! ¡Niño! 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 ¡Faltan 2 números aquí todavía! ¡Niño! 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 Muy bien, exploradores, bingo cada uno de ustedes, qué divertido, qué divertido. Muy bien, sí que es más divertido el día de hoy haciendo el bingo. Muy bien, nuestra primera ganadora ha sido Luana. Muy bien, muy bien, excelente. Muy bien, exploradores, qué bonito, espero que les haya gustado mucho este juego. Porque nos hemos divertido mucho con nuestro bingo. Y estos bingos los podemos hacer para que jueguen con sus amiguitos, con sus primitos, con su mamá, con su papá. ¿De acuerdo? Muy bien, exploradores. Dime, Lía. ¿Qué? No te preocupes, no siempre tenemos que ganar, a veces vamos a perder y no está mal, al contrario. Hemos participado, hemos aprendido, hemos jugado y eso es lo bonito, ¿de acuerdo? No necesitamos ganar siempre. Mi amiga Camila está triste, creo, la veo triste. Camila, a ver Camila, quiero ver esa carita. Camila, Camila. ¡Mí! Camila, no te sientas mal si me has perdido, mi amor, al contrario, me estás aprendiendo y todos estamos jugando y nos estamos divirtiendo. ¿De acuerdo, mi amor? A ver, Becla, dime, te escucho. Puedo marcarlo de todo, mía, ya lo marqué. Ah, pero cuando juegues con tu familia, puedes imprimirlo otra vez y lo puedes, este, poner maicito nada más, ya mi amor. Muy bien, exploradores, ahora sí nos despedimos. Excelente juego cada uno de ustedes. ¡Me ves como cebola!